Peña en la terraza del IMA Este viernes 4 de octubre, desde las 19 horas, te esperamos para pasar un momento agradable con los alumnos de locución del IMA En la misma terraza del edificio Desde Colombia, llega el grupo Davar También, el fenómeno de la guitarra Gianluca Miranda Artistas invitados, cumbre bohemia Asterofis Asterofis El acceso es totalmente libre No te olvides, 4 de octubre, Peña en la terraza del IMA Presidente Franco, Casimón de Video Y porque soy celoso, celoso, celoso No soy